Para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Lo primero es lo primero Para serte sincero Dominas todos los idiomas Y nunca hablas de dinero Mientras yo hago temas pa' que peten Y con eso me respetes Pero yo trabajo Tú desprecias Vuela alto como Julio Iglesias Mi vida es bastante dramática Hablan mal de mí Les falta gramática Tengo formación bastante básica V8 sin dominar matemáticas Respect nadie street Ando con negratas que me siguen como G Aun sin demostrar They know who I be Y siempre tengo hit con tal que cante Si estiman Para mí no eres necesario Para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Somos los que suenan en el barrio Son muchos tacos en mi paquet Mira como ando Negros me saludan Soy el mando En la ciudad voy arasando Este negro sigue sonando Like A mí me llaman Por tema de millones Estombe Cien mil reproducciones El negro sube Lo desprecian Rap kinéano Yo soy Julio Iglesias Mi rap tiene peso No sabes cuántos negras quieren eso Gran freno de boca CSP siempre enseña eso Yeah Respect nadie street Ando con negratas que me siguen como B Aun sin demostrar They know who a B Soy demasiado grande Tú no puedes contra mí Má, nigga Para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Y para mí no eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Ah, no Para mí no eres necesario Papa, manekín y man, tú Para mí no eres necesario Papa, manekín y man, tú Dislova, dislova Fio, fio y lo que era bajo Tu espíritu, ajo, ola al nuevo Con gül iglesias, como gül iglesias Wow, 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 wow Wow, 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 wow ¡Gracias!